... Amigos, ya estamos a punto de comenzar la pelea por el campeonato mundial entre Esteban de Jesús de Puerto Rico y Ikshimatsu Suzuki conocido por Agayas Suzuki A esta esquina de Suzuki el campeón mundial preparándose para el primer asalto el referí Harry Gibbs de Inglaterra los oficiales Joe Guerra de México y Rudy Ortega de Los Ángeles, California la chicharra indicando que vamos al primer asalto del encuentro y el campanazo para el primer asalto 15 asaltos el compromiso campeonato mundial del peso ligero versión del consejo mundial de boxeo Esteban de Jesús de Puerto Rico Ikshimatsu Suzuki de Japón De Jesús trusa color púrpura Suzuki con trusa blanca De Jesús estuvo entrenando durante un par de meses en Venezuela en una concentración a la cual se sometió a un riguroso entrenamiento bajo la hábil dirección de su entrenador Héctor Piollo se presenta para esta pelea en su tercer intento para conseguir un título mundial en la primera ocasión se presentó a Roberto Mano de Piedra Durán buscando el título ligero de la versión de la asociación mundial de boxeo no teniendo éxito frente a Durán cayendo vencido por knockout en 11 asaltos posteriormente Esteban de Jesús busca una oportunidad por el título esta vez en la categoría Junior Welter frente a Antonio Cervantes Kid Pambelé también en Panamá y cae vencido por decisión en 15 asaltos está en la tercera oportunidad del borico Esteban de Jesús buscando un título mundial Suzuki por su parte consiguió su título derrotando por knockout a Rodolfo González posteriormente en una revancha con Rodolfo González también lo derrotó por knockout esta es su sexta defensa tiene cuatro victorias y un empate defendiendo su título la primera vez que sale de Japón a defender su título Esteban de Jesús luciendo un boxeo bastante certero es mejor boxeador que Suzuki Suzuki es el pegador nombre de una buena pegada y depende de su pegada evidentemente Suzuki está tratando en estos primeros asaltos de provocar que el borico Esteban de Jesús lleve la ofensiva en la esperanza de que el borico se canse se ha dicho por los expertos que el borico tiene dificultades en llegar a la distancia de 15 asaltos y aparentemente este es el plan de la esquina de Suzuki tratar de provocar el cansancio en el borico de Jesús de Puerto Rico pantalón púrpura Suzuki de Japón el campeón campeonato mundial peso ligero versión del consejo mundial de boxeo primer asalto del encuentro esteban de Jesús tiene un buen boxeo un boxeo más depurado y va a depender en este encuentro de su mejor boxeo vamos al segundo asalto del encuentro ahí está la esquina de Esteban de Jesús sus manejadores su entrenador principal Héctor Criollo que está de espalda Ángelo Dondi Siaca y el señor Spada son los cuatro señores que están en la esquina de el puertorriqueño Esteban de Jesús el campanazo y estamos en el segundo asalto del encuentro campeonato mundial peso ligero de Puerto Rico Esteban de Jesús en pantalón púrpura de Japón el campeón Ishimatsu Suzuki Agaya Suzuki es su apodo bastante lento el japonés en este segundo asalto del encuentro de Jesús más activo moviendo muy bien su jab de izquierda y las mejores combinaciones hasta el momento han sido del puertorriqueño de Jesús antes del encuentro Suzuki tuvo gran dificultad en hacer el peso se dice que cuando se firmó el encuentro hace unos 60 días antes tenía un peso excesivo unos dicen que tenía hasta 27 libras sobre el límite de las 135 libras inclusive cuando llegó a Puerto Rico dos semanas antes del encuentro tenía dificultad con el peso teniendo hasta 16 libras sobre el límite en la mañana de hoy ambos púgiles hicieron el límite de 135 libras el máximo aceptado para la categoría del peso ligero segundo asalto del encuentro campeonato mundial peso ligero Esteban de Jesús de Puerto Rico en trusa púrpura Suzuki en pantalón blanco ahí vieron ustedes que Suzuki tiró por primera vez su potente derecha a la cara del boricua Esteban de Jesús un poco de la cara y el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La esquina de Suzuki no utiliza la banqueta el japonés. Y más o menos se repitió en el segundo asalto lo del primero. Esteban de Jesús tratando de imponer su boxeo más depurado. Suzuki buscando la oportunidad de colocar su potente derecha. Ahí vemos el movimiento a cámara lenta. Parte del asalto número dos. Preparados para el tercer asalto. El campanazo y vamos al tercer asalto. Esteban de Jesús. Estamos de Puerto Rico el retador Ichimatsu Suzuki de Japón el campeón. Campeonato Mundial Peso Ligero versión del Consejo Mundial de Boxeo. Disputándose en San Juan de Puerto Rico. Directamente desde el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Estamos llevando esta transmisión. Está llegando en vivo vía satélite a Venezuela y a Japón. Así como también transmitiéndose por circuito cerrado en Ponce y en Mayagüez en Puerto Rico. De Jesús de Puerto Rico, pantalón púrpura. Suzuki de Japón, pantalón blanco. Bastante activo en este tercer asalto. Esteban de Jesús combinando muy bien. Es un buen boxeador. Esteban de Jesús tuvo una gran preparación. Esteban no tuvo dificultades en hacer el peso. Marcó la balanza esta mañana en 135 libras. Al igual que su oponente Suzuki. Pero evidentemente Suzuki tuvo dificultades en hacer el límite de las 135 libras. Esto quizás sea el fruto de por qué se ha presentado tan lento Suzuki. Buscando cubrir la distancia y buscando la oportunidad de emplear su pegada. Pero Esteban está completamente activo combinando sobre Suzuki. Hasta este momento dominando el encuentro el retador de Puerto Rico, Esteban de Jesús. En su tercer intento por conseguir un título mundial. Sería el cuarto puertorriqueño en ostentar una corona. Ya que el Cholo Espada, campeón welter del mundo. Alfredo Escalera, campeón junior ligero. Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, debo decir. Campeón junior welter. Y ahora Esteban de Jesús buscando una oportunidad por el campeonato del peso ligero. Así que Puerto Rico tendría cuatro campeones. Del peso junior ligero al peso welter. Cubriendo las cuatro categorías. Jesús en su tercer intento por una corona mundial. El estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón, repleto a capacidad de fanáticos. Se han dado cita en el moderno estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Se calcula una asistencia de unas 20.000 personas a este evento. Repleto a capacidad, se preparó un techo especial para proteger el cuadrilátero de la posible lluvia. La tarde de hoy estuvo lloviendo el caparazo finalizando el tercer asalto. Esteban de Jesús de Puerto Rico, ahí vemos su esquina. El camparazo, vamos al cuarto asalto. De Jesús el retador de Puerto Rico, truza púrpura. Suzuki, pantalón blanco. Es el campeón de Japón. El árbitro Harry Gibbs de Inglaterra, los oficiales. Rubio Ortega de Los Ángeles y José Guerra de México. Tres oficiales neutrales vinieron a este combate a Puerto Rico. Combate que se obtuvo mediante una subasta celebrada en la Ciudad de México. En la cual la Salinas Promotion de Puerto Rico se llevó la PROC. Presentando una garantía de 250.000 dólares. 200.000 dólares para Suzuki. 50.000 dólares para el retador Esteban de Jesús. Es la bolsa más alta jamás pagada a un campeón mundial del peso ligero por defender su título. Y creo inclusive que es una de las bolsas más altas jamás pagada a un retador. Así que ambos peleadores están haciendo historia. Cuarto asalto de este encuentro de Puerto Rico, Esteban de Jesús. Suzuki del Japón. Pantalón blanco. El campeón. Pantalón púrpura, el retador. No hay lugar a dudas que Esteban de Jesús se preparó muy bien para este encuentro. Está en magnífica condición el puerio puertorriqueño. Usando muy bien su jab, diríamos que tiene un dominio absoluto del jab en este encuentro. Esteban de Jesús. Esteban de Jesús es un hombre que tiene muy buena pegada. Pega muy bien. Suzuki, ahí vieron ustedes, en un uppercut de derecha. Es su arma más contundente. No ha podido emplearla. Esteban ha estado muy activo. No ha permitido que Suzuki emplee su estilo de pelea. Así pues, hasta este momento, en el cuarto asalto, el hombre dominante ha sido de Jesús, el retador. Suzuki un poco más calmado. Esperando así pues, establecer su estilo de pelea. No ha tenido éxito el Oriental hasta el momento. La agresividad de Esteban de Jesús ha mantenido incómodo al japonés. Ha podido iniciar su ataque. Un poco más activo ahora Suzuki en las postrimerías de este cuarto asalto. El campanazo, amigos, finalizando el cuarto asalto. Y ya represaillando que vamos al quinto asalto. El campanazo y estamos en el quinto asalto del encuentro. Campeonato Mundial, peso ligero, desde San Juan, desde Bayamón, Puerto Rico. Del modernísimo estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Llegando en vivo vía satélite a Venezuela y al Japón. Mediante el maravilloso sistema de circuito cerrado. Amaya West y a Ponce, Puerto Rico. Ante casa llena, el retador Esteban de Jesús de Puerto Rico frente al campeón Itzimatsu Suzuki. Se calculan en 20.000 los espectadores aquí en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Una concurrencia completamente parcializada al Boricua. Buscando la coronación del cuarto campeón mundial puertorriqueño. Suzuki exponiendo su título por sexta vez. Tiene cuatro victorias, un empate. Ganó su título a Rodolfo González por la vía rápida. Y reiteró su supremacía cuando le concedió la revancha a Rodolfo González. También eliminándolo por knockout. De Jesús, por su parte. En dos intentos anteriores por la corona mundial del peso ligero frente a Durán. No tuvo éxito en once asaltos, perdió por knockout. Luego intentó el cetro de los Junior Welters frente a Antonio Cervantes, también en Panamá. Tampoco tuvo éxito. La tercera oportunidad para el Boricua por un título. Y está presentándose muy bien de Jesús. Muy buen boxeo, bastante consciente. Jesús, aunque es un pegador con bastante potencia, se ha presentado esta noche como el hombre técnico. El boxeador frente al pegador, que en este caso, pues, lo es Suzuki. El Boricua tiene ventaja sobre Suzuki en la técnica del boxeo. Boxea mejor que el japonés. Sigue luciendo lento Suzuki. Como les hemos dicho anteriormente, Suzuki tuvo grandes dificultades. Para conseguir el límite de las 135 libras. Y es evidente que esto puede ser la causa de su lentitud. Ahí pegó bien Suzuki su gancho de izquierda. Suzuki ha estado tratando con su gancho de izquierda, a sabiendas de que Esteban de Jesús anteriormente tenía dificultad en su defensa contra el gancho de izquierda. Pero por lo que hemos podido ver, el campanazo finalizando el quinto asalto. Y esto, pues, indiscutiblemente, ha mantenido hasta aquí en dificultades a Suzuki. Vamos al quinto asalto del encuentro. Escucharon el campanazo y estamos en escena. Quinto capítulo. El campeonato mundial peso ligero del mundo. Versión del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón, Itzimatsu Suzuki. El retador de Puerto Rico, Esteban de Jesús. Transmitiendo directamente desde Bayamón, Puerto Rico, en el moderno estadio Juan Ramón Lubriel. Llevándoles a ustedes en vivo vía satélite al Japón y a Venezuela. Así como también mediante el sistema de circuito cerrado a Ponce y Mayagüez de Puerto Rico. Ahí pegó bien Esteban con su gancho de izquierda. Suzuki sigue bastante lento. La verdad que nos ha sorprendido el japonés su inactividad. Se había comentado anteriormente que Suzuki había alegado que Esteban de Jesús, luego del sexto y octavo asalto, se cansaba. Podría ser que el japonés esté esperando el debilitamiento del puertorriqueño. Pero a jugar, por lo que podemos ver, Esteban de Jesús está muy bien preparado. No creo que el cansancio vaya a molestar al boricua, por lo menos en un futuro inmediato. Sigue bastante activo de Jesús, bebiendo muy bien su Japón. Suzuki con muy poca actividad en este encuentro. Aún cuando es el campeón y el retador tiene que buscar la corona, creemos que la actividad del japonés, muy poca, bastante pasivo el oriental. El campeón Suzuki de Japón, el retador de Jesús de Puerto Rico. De Jesús en pantalón púrpura, Suzuki pantalón blanco. El oficial Harry Gibbs les indica que eviten los cabezazos. Suzuki tiene una cortadura ya en el labio inferior, sangrando bastante por el labio inferior en Shimatsu Suzuki. Producto de la actividad del jab y el recto de derecha que ha mantenido Esteban de Jesús al rostro del japonés. El boricua todavía ha recibido castigo del japonés. Estabando muy bien de Jesús, con ambas manos, combinando izquierdas y derechas. Ha podido Suzuki establecer su ritmo de pelea. El caparazo finalizando el quinto asalto. Vamos al séptimo asalto del encuentro. Ahí vemos la esquina de Esteban de Jesús. Todavía no ha recibido castigo el boricua. Castigo que haya dejado huella. Suzuki, por su parte, tiene una cortadura en el labio inferior. Estuvo sangrando en el asalto anterior. No hay lugar a dudas que el jab y el gancho de izquierda del boricua ya comienzan a producir efectos en el rostro del japonés. Estamos preparándonos para el séptimo asalto. En el centro, Mary Gibson, oficial, el campanazo y séptimo asalto del encuentro. Campeonato mundial, peso ligero, versión del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón Suzuki, el retador de Puerto Rico, Esteban de Jesús. Bonito percorte, Esteban de Jesús. Ha venido a la carga al boricua más activo. Completamente pasivo Suzuki. Recibiendo castigo del boricua, Esteban de Jesús. Estuvo en malas condiciones. Sigue Esteban de Jesús combinando derecha-izquierda al rostro de Suzuki. Mientras el japonés, con una defensa completamente pasiva. Vuelve Esteban de Jesús a la carga, ripota a Suzuki, pero combina al boricua. Público de pies, excitado completamente con la actividad del puertorriqueño. Evidentemente, Suzuki no es el hombre agresor que se decía de él. Ha presentado muy pocas agallas, agallas Suzuki. Sigue de Jesús tirando con todo lo que tiene en este séptimo asalto. Tratando de eliminar por la vía rápida al japonés. Terminando muy bien arriba y abajo el boricua. Trabajando con su mano izquierda maravillosamente bien. Suzuki en una defensa completamente pasiva. No hay lugar a dudas que el boricua tiene una condición física extraordinaria. Bien preparado. Ahí Suzuki botó el protector. Se lo quitó y tiró el protector a su esquina. Con dificultades Suzuki. Sigue de Jesús a la carga sobre su oponente. Suzuki contra las cuerdas. Tratando de capear el temporal. Viene ripota Suzuki, pero Esteban de Jesús no cesa. Atacando consistentemente a su oponente. Ahí ven ustedes Suzuki prácticamente. En una defensa pasiva. De pie todo el público aquí en el estadio Juan Ramón Lubriel. De Bayamón en San Juan, Puerto Rico. Suzuki desesperado. Tratando de quitarse de encima a Esteban de Jesús. Que combina con izquierda y derecha. Vuelve otra vez a la carga. Gancho de derecha. Bonito de Esteban de Jesús. No está presentando posición. Hitsi Matsu Suzuki. Esteban de Jesús el hombre dominante. Completamente. Es el hombre dominante en este séptimo asalto del encuentro. Hasta el momento tenemos a Esteban de Jesús en ventaja. Siendo este el asalto más amplio para el boricua. Aún cuando Esteban de Jesús está dominando. Está haciendo una pelea muy inteligente. Consciente de que Suzuki es un pegador. Duele sacar una mano en cualquier momento. El boricua quiere estar muy seguro de su victoria. Es su tercera oportunidad buscando un título. No hay lugar a dudas que Suzuki no tiene nada. Pegando el boricua a Suzuki con una defensa completamente pasiva. El campanazo finalizando el séptimo asalto y el mejor asalto para el boricua. Amigos, en el asalto anterior, Esteban de Jesús, sin lugar a dudas, sacó toda su artillería para emplearla sobre Ichimatsu Suzuki. Aún cuando Esteban estuvo completamente activo, estuvo muy cauteloso y muy inteligente de su pelea. El campanazo y vamos al octavo asalto de este compromiso a 15. Entre Ichimatsu Suzuki, campeón mundial del peso ligero, y Esteban de Jesús de Puerto Rico, el retador. En juego, la diadema del peso ligero, versión del Consejo Mundial de Boxeo. Vuelve Esteban de Jesús a la carga. El boricua está muy consciente de que tiene que pelear muy cauteloso. Suzuki tiene a su haber knockouts sorpresivos, precisamente cuando defendía su título, frente a Rodolfo González. En desventaja, sacó un derechazo contundente y eliminó la oposición de Rodolfo González. Esteban de Jesús, muy consciente de esa realidad, haciendo una pelea muy inteligente. Dominando en boxeo, dominando en agresividad, dominando en combinaciones, sin dar margen al japonés de que pueda emplear su pegada. Tiene suficiente potencia Suzuki para eliminar la oposición por la vía rápida. Aún cuando vemos a Suzuki, poco cansado, en el asalto anterior, tiró su protector, se lo quitó él mismo, lo tiró a la esquina, pues tenía dificultades al respirar. Indicio claro de que está un poco cansado. Surtiendo efecto el esfuerzo que hiciera para rebajar, para llegar al límite de las 135 libras. Sigue de Jesús, combinando muy bien, ha mantenido el ataque en todo momento el boricua. Suzuki ha estado a la defensiva durante toda la pelea. Estamos en el octavo asalto. En el séptimo asalto, Esteban de Jesús sacó toda su artillería contra el japonés. No lo pudo sacar por la vía rápida, aunque lo tuvo cerca. Estamos a la mitad del camino. Se esperaba que Esteban de Jesús, a esta altura, estuviera un poco cansado. La realidad es que el que está cansado a la altura del octavo asalto de Suzuki, Esteban de Jesús está como si no hubiese peleado ningún asalto. Como al comienzo del encuentro. Sigue repitiéndose la actividad hasta este momento. Suzuki a la riposta, Esteban de Jesús combinando derecha e izquierda. Manteniendo una agresividad que evita a Suzuki poder emplear su pegada y establecer el ritmo del combate. Se vuelve a la carga el boricón nuevamente. En una esquina Suzuki en una defensa pasiva. Esteban entra, pega, se sale, consciente. Porque una derecha, una izquierda, el japonés podría hacer el final. El campanazo, finalizando el octavo asalto. Vean ustedes el techo especial diseñado para evitar que la lluvia interrumpiese esta transmisión. Estaba llegando en vivo a Japón y a Venezuela. Además de circuito cerrado en San Juan y en Ponce, Puerto Rico. Amigos, estamos ya en el noveno asalto del encuentro. En una pelea por el campeonato mundial entre el boricua Esteban de Jesús. Retador y el campeón Itzimatsu Suzuki. Hasta el momento, habiendo transcurrido ya la mitad del encuentro, nuestra boleta personal, tenemos al boricua con ventaja sobre el campeón. ¡Vamos! Proveno asalto del encuentro Campeonato Mundial Versión del Consejo Mundial de Boxeo El Boricua Esteban de Jesús El retador El campeón Ishimatsu Suzuki Transmitiéndoles directamente desde Bayamón, Puerto Rico Desde el modernísimo Estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón Ante una concurrencia total de 20.000 espectadores Lleno a capacidad el Estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón En su debut como escenario de peleas de Campeonato Mundial El Estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón abarrotado de público Sigue Esteban de Jesús A la carga sobre el campeón El campeón bastante lento hasta este momento No hemos visto ninguna agresividad de Suzuki Bayesús ha sido el hombre agresor en todo momento en este combate Ya casi se puede asegurar Que el trabajo que le ocasionara a Suzuki Llegar al límite de las 135 libras Le ha restado velocidad y capacidad para este encuentro No ha presentado ninguna agallas Agallas Suzuki El campanazo finalizando el noveno asalto Estamos en el décimo asalto del encuentro Esteban de Jesús de Puerto Rico El retador El campeón Pitsimatsu Suzuki De Japón Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Boxeo Acabamos de hacer una Un recuento Entre los compañeros de la prensa local e internacional Y hay un consenso De que Esteban de Jesús Está dominando al japonés Compañeros de la prensa De Venezuela De Panamá De los Estados Unidos Aún los comentaristas del Japón Opinan Que Suzuki está presentando una pelea muy floja No creen ellos Que hasta este momento el japonés Tenga la victoria a su lado No obstante Faltan seis asaltos Estamos en el décimo asalto El compromiso es a 15 Todavía Suzuki podría provocar La victoria por la vía rápida Los compañeros de la prensa opinan Que Suzuki tendría que eliminar Alboricua por knockout Para conseguir la victoria Claro, afortunadamente para Suzuki Ninguno de los compañeros de la prensa Y la crónica Votan en este encuentro Esa responsabilidad la tienen Harry Gibbs Que es el árbitro Ahí lo ven ustedes Rudy Ortega De Los Ángeles, California Y José Guerra De México Fueron los oficiales Que el Consejo Mundial de Boxeo Trajo para este encuentro Luego de celebrada La histórica subasta Por 250 mil dólares Que presentó la garantía Las Salinas Promotions De Puerto Rico La primera vez en la historia Que se celebra una subasta Y las Salinas Promotions Consiguió la PRO La Nippon Television NTV de Japón Ofreció 212 mil dólares Puerto Rico consiguió la pelea 250 mil 200 para Suzuki 50 para Esteban de Jesús Sigue Esteban de Jesús Siendo el hombre agresor Suzuki más lento Un poco Preocupado ahora Suzuki Pero no hay lugar a dudas Que no ha habido actividad Del japonés Ha estado buscando El hueco Para emplear su pegada Y no lo ha conseguido Ha podido coordinar Sus movimientos El japonés Aun cuando Suzuki Nunca fue un buen técnico Siempre fue un pegador Pero fue un peleador Muy agresivo Lo cual nos sorprende El campanazo Finalizando el décimo asalto Cansado el Boricua No se ve cansado El puertorriqueño Estamos preparándonos Para el undécimo asalto Del encuentro Campeonato Mundial Suena la campana Y estamos en el undécimo asalto Al centro del cuadro Ambos puiles El referí Harry Gibbs De Inglaterra Aun cuando la pelea Se está celebrando En el modernísimo Estadio Juan Ramón Lubriel De Bayamón Puerto Rico Los oficiales Han sido traídos Por el Consejo Mundial De Boxeo Harry Gibbs De Inglaterra Es el árbitro Los jueces Rubio Ortega De Los Ángeles California Y José Guerra De México Sigue Esteban de Jesús Siendo el agresor Suzuki A Riposta Aun cuando en este asalto Suzuki ha salido Un poco más decidido Pero No demuestra Gran movilidad El japonés Peleando a pie firme Buscando colocar Su pegada Pueden ver Pueden ver ustedes Casi ni se mueve El japonés Mientras Esteban Muy confiado Exhibiendo Una gran calidad Boxística El puertorriqueño Volteretea Alrededor del campeón Pegando bien Con su yapa Y lo ven ustedes Recto de izquierda A la quijada De Suzuki Ha conseguido buenos dividendos De Jesús Con su izquierda Tiene el labio de Suzuki Bastante inflamado Sangrado durante toda la pelea Por su labio inferior El campeón El retador De Jesús En pantalón púrpura Hay una cortadura En el pómulo derecho Del puertorriqueño Cortadura bastante grande Algunos tres cuartos De pulgada Preocupado El boricua Sangrando Esteban de Jesús Suzuki Vean ustedes Tratando de pegar Con su derecha La cortadura Del boricua Esteban se retira ahora A boxear a distancia Creemos que fue un codazo La propia esquina De Esteban de Jesús Un cabezazo Debo decir Porque salió sangrando Sorpresivamente El boricua Sigue pegando De Jesús A distancia Suzuki Tratando de pegar Con la izquierda Al rostro de Esteban de Jesús Sobre su pómulo derecho Que está cortado El boricua Una herida bastante fea Al rostro De Esteban de Jesús Suzuki Tratando de trabajar Sobre el rostro Del boricua Ahora Consciente de la herida Que hay en Esteban de Jesús Podría ser el final De este encuentro Pero Esteban Muy consciente Se mantiene a distancia Tratando de mantener A su oponente A distancia Con su yap Y sus combinaciones Vuelve Suzuki A paso firme Tratando de pegar Su izquierda Reposta Esteban de Jesús Ahora vuelve Suzuki Al ataque Pero no hay lugar A dudas El mejor boxeo De Esteban de Jesús Se impone No ha podido Volver a pegar Al rostro De Esteban de Jesús Suzuki Y estado tratando De pegar al boricua El campanazo Finalizando Los décimos asaltos Preparados Para el dúo décimo asalto El campanazo Y estamos en el dúo décimo asalto El referir Harry Gibbs Amonesta a ambos peleadores De que eviten el uso De la cabeza Y eso corrobora Nuestro comentario De que creíamos Que la cortadura Había sido un cabezazo Esquina de De Jesús Hizo un buen trabajo Han contenido la hemorragia Veamos Cuál es la actitud De Suzuki Ahora en este asalto Ante un Esteban de Jesús Cortado En el pómulo derecho Presumimos que Suzuki Concentrará su ataque Al pómulo derecho De Esteban de Jesús Para conseguir la victoria Por la vía rápida O quizás Un knockout técnico Pero De Jesús Mantiene su ritmo de pelea Activo completamente Es el agresor En todo momento Caminando muy bien Suzuki muy lento No está Suzuki Aparentemente En condiciones De irse al cambio De golpe Con el boricua Mantiene Esteban de Jesús Su ritmo de pelea Hasta este momento Aun cuando hay una cortadura En su pómulo derecho Lento Lentísimo Podríamos decir Que se presenta Suzuki Se cambió a los zurdos Ahora Pero si no ha tenido éxito A los derechos Yo creo que a los zurdos Se complicará más Su situación Peleando a los zurdos Suzuki Ahí pegó muy bien Esteban de Jesús Es seguro que vuelve A los derechos Y efectivamente No consiguió Resultado positivo Los peleadores japoneses Tienen una tendencia De pelear a los zurdos Inclusive Hay ocasiones Que los cambian Derechos a zurdos Para confundir Pero creo que Ante la agresividad De Esteban de Jesús En este encuentro No hay diferencia Vuelve Esteban de Jesús Y tiene acorralado Suzuki en la esquina Público le pide Esteban de Jesús Que venga a remate Al knockout 20.000 espectadores Reunidos aquí Esta noche En el estadio Juan Ramón Lubriel De Bayamón Para presenciar El campeonato mundial Peso ligero del mundo Versión del consejo Mundial de boxeo El boricua Esteban de Jesús En su tercera oportunidad Para conseguir Una corona mundial Primera frente a Durán No tuvo éxito Frente a Kipan Belén No tuvo éxito Y esta noche Frente a Suzuki El público comienza a gritar Pita, pita, pita Pita es el apodo De Esteban de Jesús En Puerto Rico El campanazo Finalizando el dúo décimo asalto En su parte Esteban de Jesús Muy consciente Se sienta en su esquina Y se prepara Para el décimo Tercer asalto El campanazo Y estamos en el décimo tercer asalto De Puerto Rico Esteban de Jesús El retador El campeón Itzimatsu Suzuki Del Japón Esteban de Jesús Recibió una cortadura En el pómulo derecho En el asalto Ondécimo En el pasado asalto La cortadura No sangró Suzuki no pudo Volver a conectar En el pómulo derecho De Esteban de Jesús Aun cuando Comentamos que fue un cabezazo Y evidentemente Al comenzar El próximo asalto Les previno a los chicos Que no se golpearan Con la cabeza Décimo tercer asalto Sigue Esteban de Jesús Dominando muy bien Con su mano izquierda Combinando con su derecha Suzuki más lento Cada vez que transcurre un asalto Peleando con sus pies Completamente planos Paso firme Esteban de Jesús Vuelve Esteban de Jesús A conectar Su jab Décimo tercer asalto De un compromiso a 15 Por el campeonato mundial Peso ligero Versión del consejo mundial De boxeo Yo creo que ya podemos Reiterar La teoría De que Suzuki Tiene que noquear Para ganar Pero No somos nosotros Los que tenemos La responsabilidad del voto Corresponde a Rubio Ortega Y José Guerra Así como a Harry Gibbs Emitir su veredicto En este combate Pero el consenso Quisiéramos a mitad de pelea Entre los comentaristas Cronistas Y escritores Deportivos Presentes aquí Había consenso En cuanto a que Esteban Estaba dominando el combate Más activo ahora Esteban de Jesús Suzuki Riposta muy bien Echando el reto El japonés Tiene que echar Todo lo que le queda Esteban ha desarrollado Una ventaja suficiente Como para conseguir Como para conseguir la victoria Por decisión Pero Suzuki Sigue lento Aun cuando Riposta valientemente Cada vez que Esteban Viene al remate Está buscando pegar Un golpe de suerte Cuando Esteban Viene a rematar Pero no ha podido Todavía Ni siquiera ha podido Capitalizar La cortadura De Esteban De Jesús En el cómodo Derecho Ahí desesperado Fuera de balance Suzuki El boxeo De Esteban de Jesús Lo tiene confuso Han podido descifrar El campanazo Finalizando El décimo tercer asalto El público gritando Eufórico Vita Es el apodo Por el cual se conoce Esteban de Jesús El puertorriqueño Dos puertorriqueños Casi seguros De conseguir El cuarto campeón mundial El campanazo Estamos en el Décimo cuarto asalto Penúltimo asalto De este campeonato mundial Peso ligero Versión del consejo mundial De boxeo El campeón Ishimatsu Suzuki El retador De Puerto Rico Esteban de Jesús De Jesús Se ha presentado En este combate Exhibiendo Un buen boxeo Una buena preparación Comparación física Muy buena concentración No hay lugar a dudas De que Esteban de Jesús Se acerca a su sueño Conseguir un título mundial Por su parte Suzuki Se ha presentado Completamente lento Torpe en sus movimientos Careciendo de la agresividad Característica del japonés No creemos No creemos que le quede Suficiente pegada Demoledora Como le caracteriza Pero amigos Todo puede suceder Y estamos en el Décimo cuarto asalto Suzuki tratando De echar el resto Esteban de Jesús Mantiene su buen boxeo Trece asaltos Estadio Juan Ramón Dominicano Décimo cuarto asalto Del campeonato mundial Peso ligero Entre Echimatsu Suzuki Con pantalón blanco Y Esteban de Jesús Pantalón cúlcura Suzuki el campeón De Jesús el retador A ver ustedes El rostro de Suzuki Preocupado El campeón Consciente De que no ha llevado La mejor parte En este encuentro Ha podido combinar Sus mejores golpes Ha podido capitalizar Su fortaleza O su pegada Y ese milenio El campanazo amigos Finalizando el décimo Cuarto asalto Ahí está la esquina De Esteban de Jesús Trabajando famosamente Ángel Rodondi Siaca El señor Spada Y su entrenador El venezolano Héctor Fioy Suzuki Ahí lo ven ustedes Preocupado Completamente Al comienzo De este décimo Quinto Y último asalto En la última oportunidad Suena el campanazo Y estamos en el capítulo Final De esta pelea Por el campeonato mundial Chocan guantes Suzuki le pide Esteban de Jesús Que pelee Está llamando al boricua Que venga a pelear Desesperado El puertorriqueño Suzuki Buscando la victoria Buscando la victoria por la vía rápida Para emplear su pegada Pero Esteban de Jesús Sigue boxeando muy bien Suzuki amigos No es el Suzuki de siempre Agotado completamente el japonés Mientras Esteban se mantiene En un ritmo de pelea Rápido Combinaciones certeras Está Esteban de Jesús Como si fuera El primer asalto No hay lugar a dudas Que su entrenamiento Fue sumamente eficiente Y ha presentado el boricua En su mejor demostración Boxística Que ha dado Es interesante señalar Que Esteban de Jesús Nunca ha perdido Una pelea en Puerto Rico Jamás ha perdido En Puerto Rico La derrota de Esteban de Jesús Todas han sido Fuera de Puerto Rico Y todas han sido Por el campeonato mundial El público gritándole Vita, vita A Esteban de Jesús Luce desconcertado El campeón Suzuki Es innegable Esteban de Jesús Ha presentado Una gran demostración Boxística Por su parte Suzuki Se ha presentado Sumamente lento Carente de combinaciones Buen boxeo De Esteban de Jesús Ha desconcertado Al campeón Ha sido el retador El hombre dominante En el cuadrilato De esta noche Y directamente De los estadios Juan Ramón Liriente Vallamón En San Juan De Puerto Rico Esteban Recibiendo indicaciones De su esquina Muy calmado El boricua Muy preocupado El campeón Suzuki El público Otro Henry Según las escenas Del asalto anterior Señoras Señores Vamos a hacer silencio Por breves minutos Por favor Pónganse Pónganse Señoras y señores Por decisión unánime El nuevo campeón mundial De los pesos ligados Esteban de Jesús Amigos Y como se lo habíamos pronosticado Esteban de Jesús Se adjudica La corona mundial Del peso ligero Derrotando Por decisión Unánime A Itzimatsu Suzuki En la versión Del consejo mundial De boxeo Y aquí tenemos La votación oficial De los oficiales El referee El señor Harry Gibbs Votó 149 139 A Esteban de Jesús El juez Rudy Ortega Votó 150 135 Por este